Hola, mi gente, pues estoy de barrio, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Viene rápido, ahora hay que fluir con los videos, amiga. Hace unos días vi un comentario de una chica sexy que en mis videos. Carla II me dijo que haga un video reacción. Nunca he hecho un video reacción en mi live, así que dije, debe ser chévere hacer uno, así que lo voy a usar. De esta banda que se llama CNCO, de su álbum Primera Canción. Y bueno, pues hay que empezar con el videíto, pues, hermanas. Primero que nada, primera canción es su álbum. Creo que yo creo que es uno de sus primeros álbumes. Yo no sé de la banda, pero creo que es uno de sus primeros álbumes. CNCO es un grupo de cinco chicos, de mayor a menor, sería un 21 años, y el menor creo que tiene 15 años, una cosa así. Yo sé de la vida de estos chicos porque un tiempo yo estuve en Estados Unidos estudiando y justo en ese tiempo yo veía Univision, que es un programa de televisión como cualquier otro, pero te gusta la ventana. Y vi que estaban abriendo un concurso que se iba a llamar, tipo competencia, la banda. Y yo dije, oye, qué chévere, me gustaría ir, ¿no? Pero no fui porque solamente era para hombres. O sea, solamente querían que vayan a las audiciones hombres. Esperé hasta que salió la primera transmisión de este programa. Salieron todos estos chicos que ahora se han hecho famosos y están siguiendo sus sueños, lo cual me parece muy guau. Qué guau, ¿no? O sea, lo vi cuando no era nadie en las audiciones y ahora ellos son los que ganaron. Damn, bro. Estos patas se ganaron en el show este de la banda. Los chicos estos, acá tengo fotos de los chicos porque tenemos que ver... Hay que analizar, hermana. El material, el material. Uno se llama Christopher Vélez, que el pata es de Ecuador y tiene 21 años. Richard Camacho, que es de República Dominicana y tiene 19 años. Sabiel de Jesús, que es de Puerto Rico y tiene 19 años también. Joel Pimentel, que es de California, pero en sus venas corre la sangre mexicana. Tiene 17 años. Y por último está Eric Brian Colón, que es de Cuba, chico. Tiene 15 años, que es el menor de todos. Acá estoy viendo las fotos y los chicos no están nada malas. O sea, la negra puede atrascar. You know what I mean. Primera canción, la cual fue publicado el 26 de agosto del 2016 de la discografía Sony Music Latin. Usted, o sea, está de puta madre. Veo que tuvieron nominaciones y yo me quedé... ¿Qué tipo de nominaciones son esas? O sea, si tú no te importa, adelante el video, pero a mí me importa porque me siento reportera, man. Ya me siento que estoy en el noticier, no voy así reportando. Y tú está de la negra con flow. Fueron nominados a premios juventud, que es una cosa que da en mi visión como una premiación que hay en Estados Unidos. Y los Latin American Music Award, que o sea, no mames, son los Latin Music American Award. Ganaron bastantes premios en premios juventud. Ganaron como cinco premios. Son de My Pop Rock Artist, Producers, Choice Award, My Favorite Twitter Celebrity, Catch... ¿Qué? Catches 2, no sé qué es eso. Y Hashtag PJ Look. Vi por ahí también de que su álbum contiene 14 canciones y una de ellas hace en featuring, o sea, colaboración con Abraham Mateo, es el español, si no me equivoco, el que canta ese de... Dame beso, dame risa, sexy señorita. Y el otro, Wisin, o sea, por favor, Wisin, YOLO. De este grupo, no han venido a Perú y se fue el real caos en el aeropuerto. Todas las chicas, y yo en mi casa como que, oh, ellos, wow. Vamos a Spotify, la forma más fácil, ¿no? Yo de este álbum solamente sé dos canciones porque las he escuchado en la radio. Tan fácil, que esa canción es súper chévere. Será tan fácil, para mí será tan fácil. Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú. Y la otra que es reggaetón lento. No me sé de letra, pero es como que... Y vamos a escuchar una por una y a ver qué me parece. Obviamente no voy a poner toda la canción porque tú sabes, copyright, quisiera. Esta es la primera canción. Oh, los chicos cantan de la puta madre. O sea, no es como que me muero por la canción, pero sí está bonita, está movidita. Pero déjame decirles que, como les digo, dos canciones que me he enamorado de ellos es Tan Fácil y Reggaetón Lento. Vamos con Tan Fácil. Yo te beso, papi. Un, dos, tres, porque tú me miras y yo siento que me estoy enamorando. Tan fácil, me encanta. Tan fácil, me encanta. Tan fácil, me encanta. Vamos con Reggaetón Lento, que es otra que me gusta. Emocion, ¿no? Y ahora vamos con todas las demás canciones que no sé ninguna. Esta se llama Primera Cita, que es el nombre del álbum. ¡Uy, qué bonita! Oye, ¿quién canta esa parte, ah? Porque su voz... Uy, oye, acá está, esta boca está pa' ti. ¡Uy, qué bonita! Naomi 5, Ciencio, en el futuro, vas a ver. A ver, ahora vamos con Para Enamorarte. Ciencio, Ciencio, papi. Y hacer que llegue primero a tus sueños. ¡Ay, llega ya! Historia de la vida real con Naomi Benacho. Esa canción me identifica. Devuélveme mi corazón. ¡Está bonita! Esta canción tampoco me pone tan... Pero hay canciones de Ciencio que me han gustado. Ya. Esta se llama Cometa. ¡Uy, no! ¿Esto es cortavenas? ¡Uy, hueón! Se me puso lágrimas del ojo, hueón. ¡Qué armonías! Armonías son cuando todos juntos cantan y cada uno hace una nota diferente. La canción que sigue es Volverte a Ver. ¡Uy, la voz de Sepata! Me prende, hueón. Escucho la voz de Sepata y es como que... ¿Quién hace esa voz? Esa guitarra. La que sigue es Toulouse. Hueón, ese sonido me hizo acordar a la canción esta de... ¿Cómo se llama? De Abril Lavigne. Solamente escuchen el inicio de Toulouse. Escuchen. Ahora escucha el inicio de I'm With You. En vez de cambiar de artista, sigamos con Ciencio. Me llegó a la jarra. Ver cantarlos a ellos esta canción en vivo debe ser... ¡Uy, Dios! Y ahora vamos con Cien. Y a Cien está bonita. O sea, el fin está bonito, pero... No, no me ha gustado tanto como las otras. Más allá. Ahora toca Más Allá. Ese sonido también me hizo acordar a una canción. Y la voy a poner ahorita. O sea, la escuché y dije... Dios, One Direction. ¡Ahí está! Me encontré. Me emociono. Stole My Heart de One Direction. Mira, escucha. ¡Hey, Chris! Dime los saltos. ¡Vamos allá! ¡Joel! Ahora... Habito mis oídos como son. La música corre por mis neuronas. Vamos a escuchar la canción Más Allá. Está chévere. Hay sus touch. Me hizo acordar a una de mis canciones favoritas de One Direction. Pero no he sentido los vibes. O sea, no me ha gustado tanto. Esta es Quisiera en versión balada con Abraham Mateo. Abraham Mateo. ¿De quién canta? ¿De quién es esa voz majestuosa? ¿De quién es esa voz que me llama? ¡Está bonita! Estoy grabando un video. Cierra la puerta. ¿Está bonita? ¿Está bonita? Está bonita embalada. Está como que... ¡Oh! Dios. Tan fácil que esa canción es... Mi bobo. Y es en versión urbana remix con Wisin. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Wow! Ya, ya me acabé de escuchar todo el álbum. Las cuales han sido mis favoritas de este álbum. O sea, que me han gustado bastante. Que creo que son todas. Solamente dos y dos no me han gustado. O sea, no es que no me hayan gustado. Simplemente que no me prendieron como suelen prenderme las otras. Todas me han gustado. Me han gustado Quisiera, Tan Fácil, Reggaetón Lento, Primera Cita, Para Enamorarte. No entiendo. Me identifica. Cometa que me partió las venas. A literal como que... Volverte a ver y tu luz. Te quisiera embalada. Está uf. Y tan fácil en versión urbana. Con Wisin, you know what I mean, bro. También. Literal. Gracias, Carla, por decirme que haga un video reacción de Ciencio. Sí, sí me han gustado los chicos. Los chicos cantan en la PTM. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. I like it, bro. Espero algún día la negra pueda conocer a Ciencio y decirle... Mira, causa, yo he hecho un video reacción a tu álbum. Así que me lo miras o yo te ataco. Como quieres. Espero que les haya gustado el video. Me encantó bastante hacer este tipo de reacción. Me gustan mucho hacer este tipo de cositas. Que me voy. Como siempre digo, no se olviden de dejar comentarios como les gustó. Y acá, abajito, abajito, seguirme en mis redes sociales. ¿Y qué más puedo decir? Nada, en verdad, gracias por todo el apoyo que me están últimamente. Ahora sí, el apoyo es más notorio. Es como que wow, todo está boom. Ya ahorita llegamos a 700 suscriptores. Y luego a los mil y luego, uh, 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 me da mi diarrea. Se me adelanta la regla. Uy, no, pasa de todo. Acá está el álbum de Ciencio. Lo que voy a hacer es guardar. Porque me gustaron. ¿Tienes alguna idea o otra cosa de qué tipo de videos te gustaría que hagan? Dejalo en los comentarios. Gracias por todo. Las negras se va. Y nos vemos en el próximo video. A laos. Chiquita. Mmm.